Un equipo de inspección y control del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de nuestro país visitó los cantones de Costa Rica como parte de un trabajo de campo para el informe de obras sin permiso de construcción municipal durante 2023, en donde se comprobó que el 21% de los proyectos no contaban con el permiso municipal para su etapa de construcción. Según el informe, se realizaron 4.462 inspecciones, de las cuales un 79% contaban con los permisos y el 21%, equivalente a 889, no tenían las licencias municipales. Lo que buscamos es identificar que en toda obra tenga los documentos que debe tenerse para poder construir de manera legal, de manera correcta. Eso significa registro ante el Colegio Federado, sellado los planos y permiso de construcción. Cuando nuestros inspectores van por el país y revisan toda esa información, identificamos a partir de alrededor de 4.500 inspecciones que hicimos el año pasado en los 82 cantones del país, que aproximadamente 2 de cada 10 obras, o lo que es un 21%, no contaban en el momento de la visita con esos documentos. La mayor cantidad de obras correspondían a proyectos de tipo habitacional con un 79%, luego comercial con 11%, industrial o bodegas 2%, institucional 1% y obras complementarias 3%. Nos preocupa el hecho, no solo de la cantidad de metros cuadrados que esto significa y los ingresos que las municipalidades no reciben, sino también que hay muchos cantones y son datos que nos preocupan porque un 80% quiere decir que 8 de cada 10 construcciones están hechas sin permisos, probablemente sin el respaldo de un profesional de ingeniería y arquitectura que garantice que se están cumpliendo códigos urbanos muy importantes y de construcción, como es el código sísmico, el código eléctrico, el código de seguridad de vida. Como parte de la región Brunca, Osa ocupa el puesto 10, con 2,857 metros cuadrados de construcción sin licencia. Según el Informe de Obras Sin Permiso en 2023, de esos 2,857 metros sin licencia de construcción en Osa, corresponden al 18% de las obras en ese cantón, con un valor estimado que supera los 10 millones de colones. En ese sentido, hacemos un llamado a las personas para que usen a los profesionales para cumplir esta normativa, que cumplan el debido procedimiento para evitarse problemas como puede ser una demolición, el pago de multas, el retraso en la construcción por haber iniciado Obras Sin Permisos. Y como colegio, además queremos irnos acercando a las municipalidades para ir trabajando en un programa donde podamos disminuir estos porcentajes, mejorando la forma en que se hacen estas inspecciones, y también el hecho de capacitar a las municipalidades, y un detalle muy importante, estandarizar lo que se refiere al tema Obras Menores. El mayor número de Obras Visitadas corresponden a las de tipo habitacional.